Un saludo cordial para la directora Lidia Zurita y para nuestro amigo licenciado Grover Marquina, que son parte integrante e importante de la Unidad Educativa Nacional Florida. Desde San José de Chiquitos, soy Elby Julio de Vaca. Estuve mucho tiempo con la oportunidad de estar en ese prestigioso colegio cuando era directora distrital durante mis 13 años, que estuve en función. Luego tuve la oportunidad de recibirlo en mi local, en San José. Saben que tengo un restaurante, El Encuentro, y tuve la oportunidad de conocer a esos jóvenes y niños que eran integrantes de la banda de música, de la banda de guerra. Y al enterarme, pues, que cumplen 51 años, solamente deseo expresarles mis homenajes sinceros, pero sin embargo me gusta dar una reflexión. A todos aquellos que forman parte de esta Unidad Educativa, o que formaron parte, les pido con mucho cariño que dejen siempre en alto el nombre de esta Unidad Educativa. Es una de las principales unidades educativas que ha tenido Santa Cruz y mantiene con mucho prestigio. Mi gran amigo, a Luis Barranco, también, que ha sido directora o es director. Un saludo fraterno desde San José de Chiquito. Hemos tenido la oportunidad de compartir muchas actividades cuando éramos directores de Unidades Educativas Alternativas. Y en este día, también, un abrazo sincero a todos los colegas maestros, a nuestra colega directora. Hoy estoy de directora de la Unidad Educativa, Oscar Únsaga de la Vega. Y nunca me quita el sueño de pensar de que nuevamente, después de esta pandemia, tengamos la oportunidad de compartir con su hermosa banda, con sus padres de familia, con esos niños que me enseñaron que cuando una vez en mi restaurante estuve sola atendiéndolo con mi esposo, ellos ayudaron a servir. Oiga, eso se hace con valores humanos. Así que felicito a la Unidad Educativa por mantener esa educación integral con calidad y con calidez. Un abrazo sincero desde San José de Chiquitos.